Así que esta noche suelta los tacos como decía la cantante Porque esta noche los Marianitas se van pa'l suelo Alguien denle gloria a Dios A su nombre, a su nombre Yo si se, yo si se Que paso en el monte oreo Yo si se, yo si se Que paso en el monte oreo Que el Espíritu de Dios Se movía con poder Y que el Espíritu, vamos pa' arriba Se movía con poder Y que yo si se, yo si se Que paso en el monte oreo Yo si se, yo si se Que paso en el monte oreo Y que el Espíritu de Dios Se movía con poder Y que el Espíritu de Dios Se movía con poder Se movía, se movía Se movía con poder Se movía, se movía Ay, se movía con poder Y pero aquí se está moviendo Se está moviendo con poder Pero aquí se está moviendo Se está moviendo con poder Y déjalo que se mueva Y venga lo que se mueva La sangre limpia Y ese gozo No lo se acababa No lo se acababa Y ese gozo No lo se acababa La sangre, ay, la sangre y el cebozo Y no se me apaga, no, no se me apaga, no, no se me apaga, no No se me apaga, no, no, no se me apaga, no, no A su nombre, lo que tenga mano, la banda, la barriga Y... Y la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda Y alaba a tu señor, y gózate con él Y alaba a tu señor, y gózate con él Y alaba a tu señor, y gózate con él Y alaba a tu señor, y gózate con él Y alaba a tu señor, y gózate con él que alabate quiero que levante la mano arriba lo que está en avivamiento ay 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 yo no sé si a quien dijo la bueno se se ve Esta noche se le caen los cartoncillos al diablo en la romance ¡Ese grito todo el mundo! ¡Ese grito todo el mundo! Hace unos días, solamente en piano, estaba con mi esposa. Si, tu avesito también. Y estaba recortado en la cama y mi esposa me dijo, papito tuve un sueño ¿Qué paso? Le digo, vi muchos hombres que venían con espadas detrás de nosotros Están aquí todavía Y les dije, ¿qué pasó más? Me digo, probó algo que me gustó Y era que cuando iban llegando donde nosotros Tropezaban Se caían Tropezaban Y se caían Ellos tropezaban Y se caían Y yo le dije, señor ¿Y qué visión fue la que tuvo mi esposa? Y el señor me dice, se llama los Marianistas Con ellos no se pelea Ellos se matan solos Y Dios me dijo, te puedo un corito Y me dijo ¿Y cómo es que se matan solos? ¿Cómo es que se matan solos? ¿Cómo es que se matan solos? ¿Cómo es que se matan solos? Los Marianistas Los llevavidas Los mochicheros Los calumniadores Los mariseos ¿Cómo es que se matan solos? 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 Solo, 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 solo Vamos, bien. Los de este lado se llaman Los Alegres. Y los de este lado se llaman Los Contentos. Vamos. Los Alegres. Los Alegres. Alegre, 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 alegre. ¡Soma el destino! ¡Soma el destino! ¡Soma el destino! ¡Todo el mundo brincando! ¡Bringando! ¡Todo el mundo! ¡A su nombre! 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 Ey, 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 ey Alguien puede la verdad a Dios aquí Es un acto profético Porque hay gente que está en el acampano Y tanto con la bachata Estoy aquí pero no soy yo Y hay que prenderlo Y hay que prenderlo Y hay que prenderlo Y agarra a tu vecino Y tomale la mano Agarra a tu vecino Y tomale la mano Y dile esa palabra aunque sea no no los 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 ¿O te prendes tú? ¿O te prendes tú? ¿O te prendes tú? ¡O te prendes tú! 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 Precío, precio, precio. Y se te olvida, diablo mentiroso Y tú no sabías que Dios va a estar con nosotros Y a ti se te olvida, diablo mentiroso Y tú no sabías que Dios va a estar con nosotros Y a quién tú vas, a quién tú vas, a quién tú vas A quién tú vas, a quién tú vas, a quién tú vas Ya no te oigo, ya no te oigo, yo no te oigo, yo no te oigo A su nombre, a quién tú vas, a quién tú vas Y de qué grupo tú eres, de los muertos de los vivos El diablo se está riendo porque te ve preocupado El diablo se está riendo porque te ve atribulado Y dice que ese fuego que tú tenías se ha parado Él dice que ese fuego se ha parado Mentira de Satanás, todavía te queda fuego Mentira de Satanás Todavía te queda fuego Pero usted no está muerto, quédate callada ¡Gracias!